Gracias, Mónica Arriola fue una senadora muy estimada, sobre todo entre nosotras, las senadoras, las mujeres. Siempre enarboló ella la causa de género y en su actividad política la vamos a extrañar. Tenemos que lamentar profundamente esta prematura muerte de nuestra compañera senadora. Mónica permaneció trabajando hasta el último momento, todavía el día de hoy en la Gaceta aparecen puntos de acuerdo a su nombre, pero sobre todo ella luchó y trabajó incansablemente contra el cáncer. Ella lo sufrió en carne propia y a pesar de ello permaneció siempre con la sonrisa a flor de piel que la hacía fuerte en esa batalla. Todas, todos fuimos testigos de su impulso a programas como Programa de Atención de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama. Por ello debemos hacer un exhorto a poner especial atención en estos temas y podamos derribar las barreras mortales, como ella les llamaba, expreso a nombre del Grupo Parlamentario del PRD la anuencia al punto de acuerdo y nuestras condolencias a sus tres hijos y al resto de su familia. Descanse en paz.